Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, un nuevo unboxing, hoy es un unboxing súper especial que llevaba muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo esperando, no solo por el juego sino por la temática también, ya sabéis, bueno, los que sigáis un poquito el canal sabéis que me encanta Assassin's Creed y me encanta Egipto, o sea, y cuando se juntan Assassin's Creed y Egipto pues sale el Origins, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis que también me gusta mucho el merchandising de Ubisoft en tema de figuras, de ropa y todas estas cosas y bueno, siempre acabo comprándome las coleccionistas de Assassin's Creed y de otros juegos, sobre todo si tienen figuras con personajes, me gustan mucho los personajes Y bueno, sin enrollarme mucho más, que tengo muchas ganas de jugarlo, os voy a hacer el unboxing ya y aquí tenemos la caja coleccionista, es grande, o sea, esto no es pequeño, ya veis, vamos a acercar un poquito más, ahí, tenemos tres caras y por último la de atrás ¿Vale? Entonces, quitamos el plastiquito de arriba, un momentito, que aquí, con el poco sitio que hay, es difícil de sacar, está calculado al milímetro esto Madre mía Vale, ya estamos listos, aquí estamos, veis que hay otra caja, ¿vale? Con el mismo dibujo, incluso hay cuatro dibujos distintos, ¿vale? Ya veis que son cuatro dibujos distintos, con lo que podemos poner la caja en el sentido que creamos Porque todos tienen el nombrecito de Assassin's Creed ahí abajo, entonces, simplemente abrimos hacia arriba este, esta caja, a ver si podemos abrirla Es que está súper justo, ¿eh? O sea Ahora, ahora, ahora va, después de media hora, ahí, ahí, vale Como podéis ver O si podéis ver Madre mía, qué desastre soy con los unboxers ¿Vale? Vale Ahí está, la edición, ¿ya veis? Vale Y nos trae la figura ahí, justo en la mitad Fijaros, qué guapa ¡Hala! Madre mía, vaya desastre Es que no tengo sitio para poner las cosas, tío Fijaros Qué guapa está Vale Vamos a mover esto un poco Joder Vamos a moverlo así Y así enseñamos bien, en plan bien Joder, es que si no Vaya unboxing que me está saliendo Fijaros ahí El león Qué guapo está La verdad que la calidad de la figura está bastante guay, ¿eh? O sea Ya veis Muy guapo A ver si enfoca ¡Enfoca! Ahí Está bastante, bastante bien La cara también está conseguida Que es lo que menos consiguen normalmente estos temas Y luego tiene una espada Aquí Que se mete en esta mano, creo Ahí Pero es que Uf, me da miedo ahí Forzarle los dedos Aunque ya sé que el plástico cede un poquito Pero me da un poco miedo Así que Ahí está la espada ¿Vale? Así que fijaros ahí La edición Muy guapo La figura está muy, muy bien La pintura también está muy bien La verdad que Está bastante guay, ¿eh? Está bastante guay Y por último Está Está esta parte Fijaros el dibujo de fondo Qué guapo está Qué bonito es Es que Egipto, tío O sea La No sé La cultura egipcia Y todas estas cosas, tío Es que me mola el saco Entonces ya Ya veis Y aquí abajo Tiene una ranurita Que si abrís Está El juego El disco Y tal No sé qué, ¿vale? Entonces vamos a sacar Lo que falta Coño Que aquí hay otra cosa Que no había descubierto A ver un momento Se me había escapado Ja Vale, vale Aquí tenemos DLCs Y aquí no hay otra cosa ¿No? Por si acaso No Vale, se había escapado el DLC Por ahí abajo Joder, sí que está doblado Pobrecito Vale Lo primero que tenemos El soundtrack Que es el Las canciones que vienen en el juego A ver si podemos leer ahí Los nombres Enfoca 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 La foca A ver Un momento Joder, es que No enfoca o qué Ah Mardita webcam Vale, bueno Me creéis Es el soundtrack ¿Vale? Ahí pone soundtrack Luego tenemos Un mapa Del antiguo Egipto ¿Vale? Ya veis Todos los lugares Que salen en el juego Según dicen Es enorme El mapa Pero enorme Es que salen Todas ciudades De Egipto Y algunas más De antiguo Egipto Y algunas más ¿Vale? Y luego por detrás Nada, sin más ¿Ya veis? Símbolos de estos Espera, ¿esto cómo se ha doblado? Ahí Así Así Y así Perfecto Y luego lo más Importante El juego Assassin's Creed Origins Ya veis ahí Vamos a ver Si enfoca también Esta parte Todo comienza Con uno Es que además Se junta todo ¿No? O sea Lo que quería Egipto Assassin's Creed Un Un nuevo comienzo O sea Un juego currado Se junta también El hecho de que En la En la era presente De Assassin's Creed Uy va Espera Coño Que hay otro código Ja Hay otro código ¿Pero aquí qué? ¿Hay papeles sueltos o qué? Vale Había papeles sueltos por ahí Y he encontrado otro código La cosa es que se junta Pues que la era actual De Assassin's Creed O sea En la actualidad También vuelven Los protagonistas Anteriores Según dijeron No sé No tengo mucha idea Pero según dijeron Vuelven los protagonistas Anteriores Con lo que Desmond no creo que vuelva Porque ya sabéis Qué pasó en Assassin's Creed 3 Pero bueno Veremos a ver qué pasa No tengo ni idea Y por último Antes de abrir el juego Vamos a ver Esto Que es el libro de artes También que trae Tiene cosillas Bastante Bastante interesantes Y bonitas Ya veis Súper bonitas imágenes Alexandria Sería Ya veis Qué verde O sea Me encanta O sea En mitad del desierto Ahí todo De repente Verde Y agua Y azul No sé Me gusta mucho ¿Vale? O sea O sea Vamos a abrir Un poquito El juego Aquí Para que veáis Un poco El interior Aunque no tiene Mucho misterio Esto Ahí Ya veis Ok Y este es el Unboxing De Assassin's Creed Origins La verdad Que bueno Ha sido un poco Torpe el unboxing De por mi parte Pero es que Joder La verdad Tenía No tengo nada de espacio Y hay un montón De cosas aquí Y no podía Era imposible Y luego que La caja no se abría Tampoco Así que bueno La cosa es que Estoy muy contento Espero que el juego No defraude A mi me encantan Los Assassin's Creed Ya sabéis Han cambiado Muchas cosas Seguramente Lo que menos Me guste Va a ser El que las armas Se rompan Y tengas que cambiar A mi por ejemplo En el último Zelda También es una cosa Que siempre me echa Para atrás Yo prefiero tener Mi arma Conseguirla Aunque me cueste Mucho conseguirla Pero tenerla ya Para mi Es como una sensación Que me gusta mucho En los juegos Entonces Me jode mucho El hecho de que No sea de Para siempre tuya O sea Que se rompa Y que tengas que conseguir Otras y tal No sé Hay que ver como funciona Espero que Que Fíjate que Zelda Me gustó mucho Pero es una cosa Que siempre me echa Para atrás Pero bueno La cosa es esta Espero que os haya gustado Muchísimo Ya sabéis Un like Siempre agradezco muchísimo Y bueno Poco más Nos vemos la siguiente Un saludito Y adiós